En esta oportunidad, los Güemios de Pucará nos presentamos en este concurso virtual y vamos con esta canción. Vamos Daniel. ¡Gracias! No me quites el puñal que está clavado en mi pecho, te salpicará la sangre y dirán que tú lo has hecho, y dirán que tú lo has hecho. ¿Quién es de este pajarillo que está cantando en esta buse? Andan, dile que no cante, que me parte el corazón, que me duele el corazón. Y diré que ya no voy a partir, porque mis ojos han visto la prenda que más adoro, la prenda que más adoro. Tú me quieres, yo te quiero, porque así lo quiso Dios, es el aire, es la vida, amor con amor se paga, amor con amor se paga. Papita verdosa, primeriza, papita verdosa, primeriza, eso no se come sin su dueño, eso no se come sin su dueño. Si es que lo has comido, caro cuesta, si es que lo has comido, caro cuesta, hasta con la vida pagarías, hasta con la vida pagarías. Papita verdosa, papita verdosa, primeriza, papita verdosa, primeriza, papita verdosa, primeriza, papita verdosa, primeriza, eso no se come sin su dueño, eso no se come sin su dueño. Si es que lo has comido, caro cuesta, si es que lo has comido, caro cuesta, hasta con la vida pagarías, hasta con la vida pagarías. Por la ruta de Pucaraz, A Bayanda y Valcayo, los dueños de Pucaraz. Pucaraz